Te presentamos las mejores recomendaciones, actividades, cultura, entretenimiento, turismo, tradiciones, gastronomía, teatro, cine, concierto, diversión. Whisky Luqueando Ando, conoce las riquezas de nuestro municipio. Amigos, y el día de hoy nos venimos a Whisky Luquear aquí a la Colonia Juárez, a la Ciudad de México, a Fusión Casa de Diseñadores, donde está el Foro 37, donde se presentan unas obras de teatro maravillosas y les tenemos una dinámica para que se ganen pases dobles para todas las obras que se están presentando en Foro 37. Yo soy Omar Alejandro y como siempre en Whisky Luqueando le traemos lo mejor de la gastronomía, el teatro y toda la diversión. Amigos, y ahora sí, ya estamos a un paso de que venga The Color Rule Love Tour este 24 de marzo, carrera que se va a llevar a cabo en Interlomas, pero todavía están a tiempo para inscribirse. Los informes están apareciendo en pantalla. Definitivamente un evento padrísimo que no se pueden perder. Inscríbanse ya. Amigos, pues estoy con Darío Rebollar, uno de los productores y actores que están en uno de los montajes que se encuentran aquí en el Foro 37. Darío, platícame el montaje que tiene aquí en el Foro 37. Hola, pues nosotros tenemos a Marionette Mouet, que es una obra de pantomima clásica que cuenta la historia de tres personajes que un día despiertan a la vida. Y estos tres personajes tienen que salir al mundo a conocer y a vivir aventuras para descubrir que lo más importante es el corazón. La obra está dirigida a todo público, desde niños hasta personas de la tercera edad, así que pueden venir sin ningún problema. Nosotros estamos los sábados a la una de la tarde y, bueno, pues lo van a disfrutar muchísimo. De eso estoy seguro. Amigos, y super notición, porque ya viene la decimotercera feria anual del Conejo y el Pulque Whisky Lucan 2019. Va a ser este 31 de marzo de las 8 de la mañana a la una de la tarde. Va a estar padrísimo porque va a haber variedad de platillos, artesanías, espectáculos artísticos, exhibición y venta de conejos y, por supuesto, Pulque preparado en diferentes curados. Va a ser ahí, en frente de la secundaria 32, en la calle 10 de mayo, en el terreno donde se pone el Tianguis de Whisky Lucan. Definitivamente un evento que no se pueden perder. Y para todos los que son amantes de los carros, ya viene el Gran Concurso Internacional de Elegancia, el decimotercer Gran Concurso Internacional de Elegancia, aquí en Whisky Lucan. Va a haber unos carrazos impresionantes. Si se quieren inscribir, las bases van a estar apareciendo ahí en pantalla. Definitivamente un evento para que asistan con toda la familia. Se van a pasar unos días padrísimos. ¡No se lo pueden perder! Amigos, me encuentro con Ana Isabel Arce, directora del Foro 37. Ana, platícame un poquito la historia del foro. ¿Por qué hacer teatro? No hay una cultura de teatro en México. Y tenemos a compañías independientes que no cuentan con mucho apoyo. Entonces, siempre es un reto en cuanto a publicidad, mercadotecnia, todo ese tema, motivar a la gente a que venga. Pero de verdad, cuando vienen, salen enamorados de las propuestas que tenemos. Bueno, y tenemos un regalo súper especial para todos nuestros amigos de Whisky Luqueando. Si se ponen en contacto con las personas del programa, les regalamos un pase doble. Y regalamos dos por uno a todas las personas que llegan a taquilla diciendo que nos vieron ahí. Amigos, agradecemos mucho las instalaciones del Foro 37 para la realización de este programa. Y ahora sí, prepárense porque ahí va la dinámica para que se ganen un pase doble para cualquiera de las obras que se están presentando aquí. Y tenemos también cuatro pases para la obra de Marionette, que también está aquí en el Foro 37. Fíjense, primero, por supuesto, tienen que compartir esta publicación. Número dos, se van a tomar una selfie o que les tomen una fotografía en el lugar donde les gustaría que nosotros fuéramos a Whisky Luquear, ya sea en su escuela, una plaza, un parque, donde ustedes se imaginen que fuéramos a hacer Whisky Luqueando. Y como siempre, yo soy Omar Alejandro y ando Whisky Luqueando. ¡Nos vemos en la próxima!